Tengo 97 años y me llamo Gabriel Echard Arena. Mi padre llegó con mi abuelo de Francia después del resultado de la Primera Guerra Mundial. Todos muertos, se fueron ya. Yo, con la edad que tengo, estoy sobreviviendo en esta tierra. Un negocio que es lo que hace, reparación de bicicleta, venta de bicicleta, que es el vehículo más extraordinario que inventó el ser humano. Yo he instalado con asuntos de automóviles y llegó un señor de bicicleta Oxford para decirme que yo me interesaría por trabajar bicicleta. Le dije que no. Y él me mandó en consignación bicicleta. Se vendieron porque era mes de noviembre, venía diciembre, se vendieron todas las bicicletas. Y ahí trabajé con bicicleta y con automóviles. Estoy hablando de hace 34 años atrás. El camino ha sido muy bueno porque se pedalea y la bicicleta, como lo digo, es la vida. Si uno deja de pedalear, se muere. Acaba la vida. Hay que pedalear. Porque si no pedaleas en la vida, te caes. Gracias. 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 Gracias.